Todo bien unido, vamos a agarrar, yo acá ya tengo preparado una placa enmantecada y enharinada con la misma harina que nos quedó del paquete, por supuesto, porque nos va a sobrar la harina de marolio, harina leudante y lo que voy a hacer es verter mi preparación en esta placa para llevar al horno. Muy fácil, como verán, este udín y muy rico. Muy bien, le vamos a dar unos golpecitos. Vamos a un horno moderado, 170 grados, unos 20 minutos aproximadamente, dependiendo del horno que tengas en tu casa, por supuesto. De esta forma. Y más o menos le vamos a dar unos 10 minutos a 180 grados, luego de esos 20 minutos a 170, unos 10 minutos a 180 grados centígrados, como para que dore un poquito la superficie. Bueno, pasados los 30 minutos de horno, aquí tenemos nuestro udín ya horneado, lo vamos a desmoldar con mucho cuidado. Lo colocamos en un plato de presentación, recuerden que esta es la receta que les pasé, que les queda bajito y si lo quieren hacer un poquito más alto, duplican la receta. Lo vamos a decorar en este caso con azúcar glas o azúcar impalpable. Un poquitito, así con productos que tenemos en casa. Lo pueden también decorar con unos hilos de chocolate, como el terminado. Vieron que es un bubín muy, muy fácil con productos que tenemos en nuestra casa y muy económicos de la red Miniconto. Espero que les guste y que lo hagan en sus casas. Toma nota, estos son los ingredientes como vemos en pantalla para hacer este bubín de ananá molto. Necesitamos 125 gramos de manteca, 220 gramos de azúcar, 200 gramos de harina leudante, 4 huevos y media lata de ananá. Este bubín aproximadamente rime para 4 personas. Espero que lo hagas y lo disfrutes en familiar.